La noche que me quiera desde el azul del cielo En las profundidades cavernosas de la ópera de París Mora un ser extraño y terrible Mezcla de hombre y bestia Su corazón solamente siente ternura y piedad Cuando escucha cantar a su amada Pero los demás seres que lo rodean Lo han condenado al ostracismo Él no merece vivir una vida normal Ha nacido horrible Y nada lo detendrá en su camino a la autodestrucción A este ser especial El mundo lo conocerá como el fantasma de la ópera El mundo lo conocerá como el fantasma de la ópera de París El mundo lo conocerá como el fantasma de la ópera de París El mundo lo conocerá como el fantasma de la ópera de París ¡Suscríbete al fantasma de la ópera de París Lvetes en Álvaro...! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No todos los musicales son iguales, por supuesto. Hay algunos mejores y otros menores. Pero en este caso, El fantasma de la ópera, este trabajo basado en una novela gótica de Gaston Leroux, publicada en marzo del año 1910, después de haber aparecido en una suerte de folletín a lo largo de 1909 hasta enero de 1910 en una revista de la época, ha sido adaptada numerosas veces al teatro y al cine. Es fascinante el personaje de Eric, este hombre horrible con deformidades físicas que se esconde tras una máscara. Y el cine lo ha idealizado sobre todo en este musical. Es decir, este personaje de Eric ha sido idealizado a través de la comedia musical de Andrew Lloyd Webber. Realmente, si usted se detiene a leer la novela de Gaston Leroux o ha visto algunas de las otras versiones que yo las he visto casi todas, casi, y tengo muchas en mi haber, porque después de haber visto El fantasma de la ópera en Broadway, me quedé enamorada de esta comedia musical. La he visto en innumerables oportunidades en televisión y después en el cine, en una versión que no fue para nada afortunada, pero eso lo dejamos para después. Y ese personaje realmente a mí siempre me ha fascinado con esa pátina idealista que le ha dado Hollywood. Creo que lo más ideal de todo es El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber, con una máscara estilizada que le tapaba parte del rostro. Un rostro que no era aparentemente tan horroroso como se da a entender en la novela de Gaston Leroux. Bueno, es una historia de drama, de terror, de misterio, de romance, y al mismo tiempo es una tragedia. Es la tragedia del hombre que, en su momento, no tenía cómo disimular su horror. Yo me estaba pensando estos días, mientras preparaba este programa, que esto, bueno, ahora sería diferente. Ahora hay métodos quirúrgicos, como usted ya sabe, que hacen que un rostro horroroso, incluso los deformados o los devastados por incendios, puedan ir tomando otra fisonomía a través de injertos y de cirugías, etc. La plástica ha hecho cosas maravillosas en los rostros humanos y también cosas espantosas. Pero digamos que, tomado como un elemento de reconstrucción, la cirugía plástica ha avanzado de una manera increíble. Todo eso a raíz de las dos grandes guerras mundiales. Lamentablemente, parece que el hombre necesita de esos shocks, de esos golpes tremendos para ir avanzando. Lo mismo sucedió en el campo de la medicina y de la cirugía. Y en este caso, me estoy refiriendo a la cirugía plástica. Este personaje, ahora, si naciera tan deforme, tan espantoso, como dicen, aunque la genética también ha cambiado a lo largo de 150 o casi 200 años, ya quizá no aparecería en medio de la civilización un ser tan deforme como este de Gaston Léau, que aparentemente fue una persona que vivió en el 1700 en Francia. Bueno, todo esto, digamos que, con esa pátina de artificio que le da Hollywood, pasó a ser, en la película, en la comedia musical, mucho más pasable. En algún momento se vislumbra un flash del rostro personificado por Gerald Butler, que hace de El fantasma. Y, bueno, no es tan feo como lo dice Gaston Léau en su novela y como ha venido siendo a lo largo de las décadas a través del cine. Grandes nombres, que ya voy a mencionar, han interpretado al fantasma de la ópera en cine, en muchísimas películas. Porque, bueno, es fascinante la historia. Sobre todo, toda esa acción tenebrosa que ocurre en las alcantarillas de París, porque, supuestamente, el teatro de la ópera, la ópera Garnier, fue edificada sobre un lago, un lago artificial que tuvo que hacerse en su momento, en el 1850 y pico. Y, bueno, allí es donde Gaston Léau ubicó a este personaje para hacer de las suyas. Es decir, un hombre que ansiaba el reconocimiento del mundo, el amor del mundo que lo rodeaba, no lo conseguía, entonces se transformó en alguien muy malo, muy malo, muy malo. Bueno, todo eso dio pie para que el cine lo recogiera a través de la novela y diera sus versiones. Y después llegamos a este musical de Andrew Lloyd Webber, que fascinó a todo el mundo. La obra, inspirada en hechos reales, tiene un elemento, digamos, dio el puntapié inicial para mostrarle al mundo a este personaje a través de una novela titulada Trilby, de Georges du Maurier. Bueno, la ópera de París es el ámbito de este ser. Él está enamorado de una cantante, de una cantante lírica, que interpreta obras en el escenario, y se supone que él desde arriba, desde los bastidores, la contempla mientras ella canta. Y allí empieza esa historia de amor loco, enfebrecido que tiene este hombre por esa muchachita. Bien, lo primero que escuchábamos era la apertura, y la traje en la versión de Sarah Brightman y Antonio Banderas, que está en internet, en YouTube, si usted la quiere ver, en un concierto que hicieron los dos, donde Antonio Banderas, aunque usted no lo crea, se defiende perfectamente con estos temas líricos del fantasma de la ópera. Bien, hoy entonces traemos la banda musical de, no de la película, pero la película la tomó prestada de, prestada entre comillas, de la comedia musical, que ya había sido explotada en el mundo entero. Yo la vi en Broadway, y realmente la versión en teatro me pareció mucho más fascinante que la versión de la película. A la película le faltó suspenso, le faltó tensión. En cambio, el teatro y más en Broadway. No sé la versión argentina, también hubo una versión argentina. Posiblemente, acá también, al reproducirla exactamente, porque los derechos se venden así, las comedias musicales que vienen desde Broadway, se venden con la obligación de hacerla al pie de la letra, como ellos marcan, me imagino que todo eso está en los contratos. O sea que acá las versiones que se traen de Broadway son excelentes, son maravillosas. Cada vez menos porque son muy costosas. Bueno, eso es otra cosa. Vamos a seguir escuchando algunos momentos de la banda de sonido, de, quiero llamarla así, de la comedia musical de Andrew Lloyd Webber. Y después seguimos hablando de este tema que a mí personalmente, después de haberla visto en el escenario, a mí me pareció bellísima. Andrea, esto no está haciendo nada para mis nervios. Ella es muy triste. Think of me, think of me, think of me fondly when we've said goodbye. Remember me, once in a while, please promise me you'll try. When you'll find that once again you long to take your heart back and be free. If you ever find a moment, spare all thought for me. We never said our love was evergreen or as unchanging as the sea. But if you can still remember, stop and think of me. Think of all the things we've shared and seen. Don't think about the way things might have been. Think of me, think of me, think of me waking, silent and resigned. Imagine me, trying too hard to put you from my mind. Recall those days, look back on all those times. Think of the things we'll never do. There will never be a day when I won't think of you. Can it be? Can it be Christine? Bravo! Long ago, it seems so long ago, how young and innocent we were. She may not remember me, but I remember. Flowers fade, the fruits of summer fade. They have their season, so do we. But please promise me that sometimes you will think. Oh, my God. Oh, my God. Bien, esto que escuchábamos, que se supone está interpretado por la misma cantante que lo hizo en cine, que se llama Emmy Rossum, que en ese momento tenía 17 años, no sé qué ha sido de la trayectoria como cantante lírica de esta muchacha, pero lo hizo muy bien. Quiero decirle que yo la versión que vi en Broadway en el 2000, no sé quiénes trabajaban, no sé, porque usted sabe que los elencos allá rotan permanentemente, después salen a hacer giras, a veces hay tres o cuatro elencos por todo el país haciendo giras, entonces no me acuerdo. Debo tener el Playbill, seguramente esos catálogos, programas que dan ellos en los teatros, pero que yo me acuerde no era nadie de los que nosotros conocemos aquí. Emmy Rossum cantaba, en este caso, Think of Me, Piensa en Mí. A ver, vamos a hacer un poquito de historia de la comedia musical llevada al cine. La novela de Gaston Leroux fue dirigida por Joel Schumacher, es decir, no, no, no fue muy afortunada la selección o la elección del director, no sé quién lo hizo. Se sumó a la redacción del guión junto a Andrew Lloyd-Bever, se estrenó en 2004. Yo le quiero decir una cosa que a mí me pasó. Tenía en ese momento un amigo muy cinéfilo él, Edgardo Bertone, el que está haciendo cine, que ya comienza, ya comienza en la Escuela Sorrilla de San Martín y en el Centro de Arte Contemporáneo. Usted sabe que el arquitecto Bertone, y si no, se lo he venido contando a lo largo de los años, es un experto en cine, es un cinéfilo de esos de alma. Un cinéfago, como dijo alguien. Igual que yo. Y me acuerdo que cuando la estrenaron en Estados Unidos, yo la había visto en el 2000, en los escenarios de Broadway, y él me avisó que salía la película y que no le había convencido. Y yo hasta último momento no le creí. Yo dije, habrá estado en su mal día, no se sentía con ganas de ver una versión fílmica de esta comedia musical que es para teatro. Y bueno, le encontré todos los peros y las excusas. Fui a verla y me quise morir. Porque nada que ver con la magia maravillosa que tiene la puesta en escena, que en su momento fue conducida, dirigida o pergeñada por Andrew Lloyd Webber. Pero bueno, son cosas que pasan. A mí me pareció realmente pobre la versión de Schumacher. y tanto Gerard Butler, que no está mal, pero que digamos está todo el tiempo escondido detrás de la máscara, excepto en un instante, cuando ella lo ve, nadie se luce allí. Nadie se luce en esa película. Está Minnie Driver también, que hace un lindo e interesante rol de una cantante, porque le cuento. El fantasma ha descubierto a esta muchacha que se llama Christine, que en la película tiene 17 años. La gran diva del momento de la ópera Garnier es Carlota, una tal Carlota. Cuando tiene que debutar Carlota, una noche, el fantasma, bueno, comete una tropelía y digamos que la deja, a raíz de un accidente que ella tiene, la dejan afuera. Entonces es reemplazada por Christine. Y allí Christine se gana a los corazones del público. Este hombre, Eric, que la ve tras bambalinas arriba, esos teatros que tienen esas bambalinas enormes a los costados y arriba, sobre todo con muchos metros de altura, se da cuenta de que el favor del público a él no lo convence. El favor del público que ella encuentra esa noche de debut. Él manejaba un poco a los dos gerentes del teatro porque además era un gran músico. Entonces todas las puestas en escena de las óperas que se ponían en la ópera de París las componía él. Bueno, era un acuerdo medio extraño que él tenía con los gerentes del teatro que le aceptaron esa situación y él les proveía de todas las partituras musicales de las óperas que querían representar. Él no se siente para nada conforme ante el aplauso unánime del público hacia Christine y entonces se da cuenta de que ella es para él, nada más que para él. Y así es cuando comienza esa búsqueda para llevársela hacia la catacumba, hacia la caverna. Y bueno, todo muy fantástico, todo muy fantasioso, pero realmente fascinante. En fin, hacemos una pausa y después seguimos hablando de este tema que hoy hemos traído a nuestro programa, El Fantasma de la Ópera. Estás escuchando Radio Pascal 93.3 ¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque acá tenemos lago, tenemos río, tenemos arroyo, todas las bellezas naturales y de la otra también. Tenemos todos los festivales, recitales, la cartelera teatral más importante de la Argentina. Tenemos el Dakar, tenemos todo. Porque este no es un verano así nomás en Córdoba. El verano es un veranón. Ya me dio sed. Pásame ese mix 70-30. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3 No more talk of darkness. Forget these wide-eyed fears. I'm here. Nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you beside you to guard you and to guide you. Say you love me every waking moment. Turn my hand, turn my hand, turn my hand, turn my hand with talk of summer time. Say you need me with you now and always. Promise me that all you say is true. That's all I ask of you. Let me be your shelter. Let me be your light. You're safe. No one will find you. Your fears are far behind you. All I want is freedom, a world with no more night. And you always beside me to hold me and to hide me. Then say you'll share with me one love, one lifetime. Let me lead you from your solitude. Say you need me with you here beside you. Anywhere you go, let me go too. Christine, that's all I ask of you. Christine, that's all I ask of you. Say you'll share with me one love, one lifetime. Say the word and I will follow you. Share each day with me, each night. Each morning, say you'll love me. You know I do. Love me, that's all I ask of you. 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 The musical theme that we've heard. A ver, I was recopilando a few of the data from Joel Schumacher. Of course. No, no sé quién lo eligió. Algún día me voy a enterar por qué fue a parar el Fantasma de la Ópera. Él había hecho un día de furia con Michael Douglas. Muy buena película, eh. No es para nada desechable ni descartable. Batman y Robin, Batman Forever, y después llegó el Fantasma de la Ópera en el año 2004. Bueno, esas cosas que pasan a veces. Debe haber cobrado menos el hombre. Ya es un hombre mayor. Tiene en este momento 78 años. A ver, le decía que en su momento Carlota, la ópera, la diva de la ópera de París, es reemplazada por Christine a raíz de un accidente que sufre porque Eric, el fantasma, el supuesto fantasma, ha provocado ese accidente para desplazarla a la muchacha. Ella consigue el aplauso del público, el fervor del público operómano, y Eric se siente como traicionado, entonces decide llevarla a la catacumba. En la catacumba, ella descubre quién es él porque él está siempre con una máscara, que en las distintas versiones que yo he visto del Fantasma de la Ópera en cine, la máscara va cambiando hasta llegar a esa hermosa máscara estilizada, suerte de máscara veneciana, que se ve en la película y que usted ha visto en los afiches hasta cansarse del musical de Andrew Lloyd Webber. Ella se horroriza, escapa de él, tiene un cierto afer con un conde, el conde la pretende, quiere casarse con ella, Eric se vuelve loco, la secuestra definitivamente. Después al final de la película hay una extorsión que él, si hace tal cosa, ella no va a terminar con la vida de su novio. Bueno, eso usted tiene que verlo en filme o ver en musical o enterarse o leer la novela, que está bastante deformada porque en la novela el personaje de Eric, que aparentemente era hijo de unos campesinos que había nacido en el 1700 o comienzos de 1800 en el centro de Francia, es un hombre muy inteligente, muy culto, muy preparado, su padre lo prepara para justamente enfrentar su vida, que sabe, la familia sabe que este va a ser un hombre que va a tener que vivir escondido debido a esa fealdad física, él se recibe de ingeniero, es un bocho en matemáticas, en física, además es compositor musical, pero todo lo tiene que hacer bajo cuerda para que nadie se entere o para que nadie sepa de dónde proviene todo ese conocimiento de un ser tan horroroso, tan deforme, que impacta los sentidos de los demás, provoca el rechazo absoluto y total, para nada la piedad. Entonces él se va a trabajar con el ya de Persia, bueno, sí, es una novela, se va a trabajar con el ya de Persia, ya le da el ya, le abre las puertas para que le haga un palacio fantástico, comienzan las rivalidades, esto en la novela, comienzan las rivalidades entre el ya de Persia y Eric, y bueno, él se tiene que volver a París y allí empieza con ese jueguito que le hace a los gerentes del teatro que los extorsiona para que acepten solamente sus trabajos, sus composiciones musicales. Entonces se instala en esas catacumbas, ve todas las representaciones tras bambalinas y es cuando descubre a Cristín y, bueno, empieza el desarrollo de toda esa historia que Gastón Leroux supo llevar muy bien a las páginas de su folletín. Cuido mi cabello en el Salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí, este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Grito sagrado, libros, música plástica, todo lo encontrás en Achaval Rodríguez 421. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados, en sus tres direcciones de Anfunes 150 de Anfunes y Vélez Arfiel, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Quiero decirles que dentro de 15 días, no, 11 días, comienza el Instituto Zorrilla de San Martín, de acá del Cerro de las Rosas, digo acá porque estamos en la zona norte. Del Cerro de las Rosas comienza los días martes a proyectar el mejor cine de la mano de Edgardo Bertone, el arquitecto Bertone. Y el día 20 de febrero comenzará el ciclo, que ya empezó el año pasado a mitad de año, en el Centro de Arte Contemporáneo del Parque Chateau Carreras. Es decir, lo mejor del cine independiente de la mano de una persona entendidísima, que en su momento me abrió los ojos y me dijo, no te va a gustar el fantasma de la ópera. Y yo dije, me va a gustar, y realmente no me gustó. Estás escuchando Radio Pascal 93.3 Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3 ¡Gracias! 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 Cheney Senior, el padre, no Junior, Senior. Después hubo un fantasma de la ópera con Claude Rains. Yo tengo esas dos versiones, las conseguí en su momento, las tengo en DVD, a eso me refiero. La adaptación que hizo Claude Rains, que fue un grande, ¿sabe quién fue? El compañero de Humphrey Bogart en Casablanca. Por si usted tiene mi edad, se acuerda perfectamente de ese actor francés que fue realmente increíble. Él hizo de El fantasma de la ópera en una versión del año 1943. Después hubo un cortometraje grabado en Argentina que figura en las antologías sobre el fantasma, adaptación de la novela a cargo de Chicho Ibáñez Cerrador. En el año 1960, él tomó a su padre, Narciso Ibáñez Menta, y trasladó que le gustaban las películas de terror, o a los filmes o las grabaciones en televisión o para televisión de terror. Él hizo una serie de trabajos fantásticos en la televisión argentina cuando la televisión argentina hacía cosas muy buenas. Ahora también las hace, pero con menor frecuencia. Esto fue en el año 1960 con la dirección de Chicho Ibáñez Cerrador. Después, El pájaro loco también tuvo su versión del fantasma de la ópera. Usted sabe que muchas veces han tomado comedias musicales u óperas para trasladarlas a través de los personajes animados que el cine norteamericano nos ha dado. En el año 1962 hubo una versión de Hammer Productions, esa firma inglesa, esa productora inglesa que se dedicaba a filmes policiales o de terror, en este caso con el protagonismo a cargo de un grande de la época, secundario siempre él, que se llamó Herbert Lohm en el año 1962. En el año 1974 a mí me dio vueltas la cabeza un musical rock dirigido por Brian de Palma que se llamó Un fantasma en el paraíso. Encuéntrala, si no la vio, Un fantasma en el paraíso con música de Paul Williams. Me encantó. No sé por qué la asocio un poco a, no la he vuelto a ver, a Pink Floyd the Wall, pero era algo, sí, bastante fantástico también. En el año 1983, Maximilian Schell y Jane Seymour hicieron una versión del fantasma de la ópera, hecha para televisión, pero que trascendió, digamos, porque estuvo muy bien interpretada. El fantasma de la ópera en 1989, dirigida por Dwight Little, con la interpretación de un famoso del cine de terror, es decir, de Robert Englund, que usted conoció seguramente a través de su personaje de Freddy Krueger. Bueno, y finalmente llegamos, pasamos a otras, las dejamos pasar y llegamos a esta versión del fantasma de la ópera del año 2004, dirigida por Joel Schumacher con la versión de Lloyd Webber y con Gerald Butler, Patrick Wilson y Emmy Rossum, que le decía, tiene o tenía en ese momento 17 años, como los protagonistas de una película que se dejó ver. El que no vio la versión de teatro seguramente ha disfrutado, al menos la música, que es maravillosa, pero el que vio la versión de teatro le aseguro que va a salir, o salió, bastante desilusionado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No, 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 no! La señora shin existe yo RMéfan occup case por Lithu talk de Martí, porque tenemosbruitaje en su pleas, lo cual es muy bien? ¿Y cada insighte me ocurrió En mis sueños, él siempre estaba ahí. Sabes, cuando mi padre murió, me dijo que me iba a ser protegido por un ángel. Un ángel de música. Cristina, ¿crees? ¿Crees que el espíritu de tu padre te cuesta? ¿Quién? ¿Qué es lo que se llama? ¿Quién es? Cuando uno habló de un ángel, yo pensaba que él apareció. Ahora, como cantaba, puedo sentirlo, y sé que está aquí. Aquí, aquí en esta habitación, él me llama, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. No, 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 no. You're talking in with us. And it's not like you. ¡Gracias! Bien, lo que escuchábamos, Angel of Music, ella a él lo considera el Angel of Music, el ángel de la música, hasta que se desilusiona de él, por supuesto. Pero al principio se sintió fascinada por esa personalidad tan atrayente y atrapante que tenía el tal fantasma de la ópera. A partir del cine también se hizo, a partir del fantasma de la ópera, el libro de Gaston Leroux, se hicieron muchas películas y también se escribieron muchos ensayos y novelas que tenían al personaje, otros autores, nada que ver con Gaston Leroux, otros autores tomaron el personaje del fascinante fantasma de la ópera y lo llevaron a páginas de algunos ensayos o algunas biografías que cuentan a su manera la vida del fantasma. Una de ellas se llamó Phantom, es decir, fantasma, de Susan Kay. El fantasma de Manhattan, de Frederick Shaw Forsyth, fue una secuela al musical de Andrew Lloyd Webber. Angel of Music, no sé si estos libros han sido traducidos al español, por eso doy los nombres en inglés que tengo. Angel of Music, de un tal D.M. Bernadette, una secuela a todas las adaptaciones del fantasma, dicen, la gacetilla de presentación. Después Journey of the Mask, viaje de la máscara, una secuela a la novela original de Gaston Leroux. Qué fácil, ¿no?, qué es esto. Es decir, con cuánta liviandad se toma a veces un personaje y se hace una secuela. Cuando ya el autor falleció, me imagino que los derechos ya son de dominio público, entonces a mí, si se me ocurre, tomo el personaje de Sherlock Holmes y lo escribo ahora, o lo uso, para escribir una propia novela. Evidentemente eso no se tiene en cuenta o no hay una legislación al respecto. Es decir, en el caso del fantasma de la ópera, alguien ha hecho o escrito una secuela de la novela original de Gaston Leroux, Journey of the Mask, de Nancy Hill. Bueno, después otra versión, otra secuela, se llamó Progenie, o Progenie, una secuela en la que Eric y Christine, es decir, la muchacha que canta ópera y el fantasma, tienen un hijo. No quisiera yo leer esto, pero realmente es curiosísimo para no decir otra cosa. The Canary Trainer, el entrenador de canarios, de Nicholas Meyer, una novela donde se toma al personaje de Sherlock Holmes, que vuelve a aparecer en el argumento ya propuesto por Gaston Leroux. En fin. Masquerade, o mascarada, una novela que parodia la historia publicada entre nosotros en España, circuló en España, no sé si llegó acá, con el título de mascarada. Después hubo un trabajo, una novela de Sam Siciliano, The Angel of the Opera, El Ángel de la Ópera, donde Sherlock Holmes y su hijo se encuentran con el fantasma. Es decir, yo creo que la próxima novela voy a tomar a Sherlock Holmes y la voy a insertar aquí en la Argentina, en la época de, no sé, a ver, puede ser Rivadavia o algo así, no, de Roque Sáenz Peña, porque es fascinante, ¿no?, pensar que se pueden tomar estos grandes nombres o protagonistas de la literatura universal y traerlos a nuestro arbitrio y antojo y hacer una novela con ese personaje. Bueno, parece que se puede. ¿Qué dirán los herederos de todos esos trabajos? En fin. Después hubo un interesante trabajo, un ensayo, de Sandra Bellinger, titulado El fantasma de la ópera, ensayo del musical y de la obra literaria. Me encantaría haberlo leído. Un ensayo acerca del musical de Andrew Lloyd-Bever y de la novela de Gaston Leroux. Hay un romance novelesco que cuenta la historia del fantasma en tiempos más modernos que se llamó Night Magic, Magia de la Noche, de Charlotte Val Allen. Bueno, estoy descubriendo cosas que nunca me imaginé. Evidentemente, este personaje fascina. Una novela erótica del fantasma de la ópera, de Colette Gale. Revisión en clave erótica del fantasma de la ópera, publicada en España con el título de Desenmascarado. Ya veo que vienen las 70 sombras de Grey también con el fantasma de la ópera. En fin, otro ensayo o otro trabajo de Sandra Bellinger, que acabamos de mencionar de ella, un ensayo sobre el fantasma, que se titula El violín negro, una novela juvenil ambientada en la actualidad con el fantasma de la ópera de trasfondo. Le han sacado el jugo al fantasma de la ópera. Hubo dos cómics, hechos por dos autoras inglesas, con el fantasma de la ópera, y hasta un trabajo anime de dibujo animado, es decir, japonés, sobre el fantasma de la ópera. Estás escuchando Radio Pascal 93.3 ¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque acá tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos arroyos, todas las bellezas naturales, y de la otra también. Tenemos todos los festivales, recitales, la cartelera teatral más importante de la Argentina. Tenemos el Dakar, tenemos todo. Porque este no es un verano así nomás, en Córdoba. El verano es un veranón. Ya me dio sed, pásame ese mix 70-30. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3 You were once my one companion You were all that murdered You were once a friend and father Then my world was shattered Wishing you were somehow here again Wishing you were somehow near Sometimes it seemed if I just dreamed Somehow you'd be here Wishing I could hear Wishing I could hear your voice again Knowing that I never would Dreaming of you Dreaming of you won't help me to do How the children I could Horses in bells and sculpted angels Cold and monumental And all seem for you And all seem for you The wrong companions You were warm and gentle Too many years fighting back tears Why can't the past just die Wishing you ensicio Wishing you were somehow here again Wishing you were somehow here again fights Having you eternal ¡Suscríbete al canal! 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 La magistral versión de Sarah Brightman Quiero decirles que Andrew Lloyd Webber Escribió el fantasma de la ópera Para el lucimiento de su esposa De ese momento que era Sarah Brightman Y realmente lo hizo, se consagró para siempre Más allá de la voz maravillosa que tenía No sé ahora, Sarah Brightman Antes de ir terminando Quiero recordar que hubo otros musicales Basados en el fantasma de la ópera Ninguno trascendió como el de Andrew Lloyd Webber Pero en el año 1976 Se hizo un musical que se llamó El fantasma de la ópera de Ken Hill Ken Hill fue el músico, el compositor Que hiciera la música con letras añadidas A la música de Gunot, de Offenbach, de Berdy Y de otros grandes Es decir, Ken Hill adaptó Músicas de grandes compositores Hizo un musical que se llamó El fantasma de la ópera de Ken Hill Y bueno, también evidentemente Escribió los libretos O los diálogos En el año 1986 Llega el fantasma de la ópera De Andrew Lloyd Webber Años después llegó El fantasma de la ópera Un musical de Helen Griegel Con libreto y letras Y Eugene Anderson En la música Quiero decir estos datos Porque no fue el primer musical Sobre el tema El que hizo Lloyd Webber Se había ya intentado antes Pero bueno No tuvieron el éxito Ni la trascendencia Que tuvo este otro Un musical del año 1991 Que se llamó Phantom El fantasma simplemente De Maury Jeston En letra y música Y Arthur Coppitt En texto Y después Bueno, llegaron Llegaron el fantasma En el paraíso De Paul Williams Con letras de Arndt Gerber Pero eso es menos conocido Para los otros En fin, señores De esta manera Quisimos continuar En este mes de febrero Queremos continuar Con esta revisión Que estamos haciendo De grandes musicales De todos los tiempos En su mayoría Son musicales En idioma inglés Hay un solo musical Que trascendió realmente Al gran público A través del cine Que no es en inglés Pero eso ya vamos a tenerlo Dentro de próximas semanas Posiblemente usted ya sabe A qué me estoy refiriendo La escena Yankee La escena norteamericana Ha dado Después de haber salido Del West End Londinense Ha dado grandes musicales Y eso No tenemos que olvidarlo Es decir No sé si Algunos de los grandes musicales Quizá los de Stephen Sondheim Se han equiparado Al mundo de la ópera Quizá El asunto es que Los musicales Entre sí Hay muchos muy parecidos Evidentemente La inspiración viene También de la copia De unos con otros Hay incluso En este musical De Lloyd Webber Usted si lo escucha Tentamente Va a encontrar Acordes De grandes músicos Del mundo Es muy difícil La invención total Es muy difícil Destacarse Como único Dentro del mundo De la música Donde está Creo Casi Todo hecho Que me perdonen Los musicólogos Posiblemente Todavía falte Pero Dentro de De esta sonoridad Que nos ha acompañado A lo largo De 300 400 O 500 años Ya está todo Dicho Y está todo hecho No obstante Hay que recordar Que Broadway Mal que nos pese O bien que nos pese Ha dado al mundo Trabajos Maravillosos Dentro de la Comedia musical A mí no me gusta Llamarle comedia musical Porque hay grandes trabajos Como All That Jazz Donde de comedia Hay poco En realidad Son trabajos musicales A mí me pasa Con la comedia musical Lo mismo que le pasaba Por supuesto Salvando las diferencias Y las distancias Le pasaba A Wagner Con sus óperas Él odiaba Que dijeran Óperas A sus trabajos Eran Trabajos musicales Completos Gesamkonswerk Como a él Le gustaba llamar Trabajos musicales Donde estaba Lo plástico Lo musical La actuación La puesta en escena A través de la arquitectura Y del arte plástico En fin Hay mucho para hablar Sobre el tema Y es realmente Interminable Hoy quisimos darle Un lugar Al fantasma De la ópera La semana que viene Seguimos Con otros musicales Me voy a despedir Con la frase Que nos acompaña Desde hace ya Varios años Cambiar el mundo Amigo Sancho No es locura Ni utopía Es justicia Agradezco a todos Los que Escuchan este programa A los que están Viniendo De vuelta De sus vacaciones Bueno Lo lamento Por ustedes Pero espero Que hayan descansado Y lo hayan pasado Muy bien A los que se están Yendo Las mejores Los mejores deseos Y nos encontraremos O reencontraremos Si Dios quiere El próximo domingo Aquí con La ayuda De Matías Sáenz De Nicolás Arcelán De Gustavo Seifer Como corresponde Después de haber tomado Sus vacaciones Varios de ellos Nos hemos ido Turnando Agradezco A la Universidad Blas Pascal Agradezco A Diego Quiroga Y a todos Los que De una u otra manera Velan Para que este programa Siga existiendo Por supuesto También a difusión De la provincia De Córdoba Chao entonces Hasta el próximo domingo A partir de las 11 Aproximadamente Aquí En 93.3 FM Radio Pascal Si Dios quiere Auspicio Este programa Gobierno de la provincia De Córdoba La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso De un rayo misterioso De un rayo misterioso